Hola, te habla la nieta de Alicia Taus. ¿Aún no te dijeron en la facultad que Alicia se murió? De un infarto. Durante las fiestas. Bueno, muchas gracias. Adiós. Si no es algo, está mal. ¿Qué hay, mi garaje? No sabes otra por más. Yo me estoy sacando los muebles a la calle. No entiendo qué haces acá. ¿A vos te falla la cabeza?